Hola. El libro que tengo aquí en mi compartimento secreto de guiones literarios estuvo tocando mi puerta muchos años. Yo oía y oía el título, pero para ser francos no me suscitaba mucho interés. Es que los llamados bestsellers son entretenidos y hay unos muy, pero muy buenos. Lo que pasa es que hace unos años estoy interesado en otro tipo de literatura, pero era una decisión personal. Sin embargo, cuando me enteré de qué se trataba este libro, la cosa cambió. Entonces me compré esta edición especial y me embarqué en su lectura. Ahora bien, confieso que pasé tardes enteras muy entretenido disfrutando la historia. Estoy hablando de Los pilares de la tierra, de Ken Follett. ¿De qué habla esta novela que me interesó tanto? Y no solo a mí, sino a millones de lectores en todo el mundo. Bienvenidos a Al Ojo Nuclear, un espacio para lectores biónicos. Los pilares de la tierra centra toda su historia en algo que a mí personalmente me apasiona sobremanera. Las catedrales góticas. El libro cuenta cómo fue la construcción de una de esas catedrales en una ciudad ficticia, a la que Follett llamó Kingsbridge. Hay otra ciudad en Inglaterra con ese nombre, pero realmente no tiene nada que ver con esta. En todo caso, alrededor de la construcción de esa catedral, Follett nos introduce en la turbulenta edad media y lo hace junto con unos personajes entrañables. Un maestro constructor de nombre Tom Builder, Ellen, su segunda mujer, y a quien por su independencia y sabiduría muchos consideraban una bruja. A los hijos del uno, del otro y de los dos, entre los que está Jack, quien en algún momento va a tomar las riendas de la novela. También nos presenta a un monje de Delictino, a Philip, dueño de una fe práctica pero sólida y con una capacidad gerencial y estratégica extraordinarias. Conocemos además a la hija de un conde, a Liena, un personaje fuerte, visceral, y uno de los personajes más complejos de toda la historia. Pero por otro lado, vamos a conocer una serie de personajes oscuros y vengativos. Un obispo, obsesionado con el poder, la venganza y el dinero. Una familia de condes, ambiciosos, atrabiliarios, sin escrúpulos. Uno de estos últimos está basado en un personaje real, William de Tracy. La realidad es que hay varios personajes y hechos reales en este libro. Un contexto político agitado que fue la guerra civil del siglo XII en Inglaterra, que empezó con el naufragio del conocido como Navío Blanco o White Ship, y que terminó con el asesinato de Thomas Beckett, el por entonces arzobispo de Cantambury, y uno de los pilares religiosos de la Edad Media. Ese periodo es conocido como la Anarquía Inglesa. El Navío Blanco naufragó en el año 1120 en las costas de Normandía y llevaba a bordo a los herederos del rey Enrique I de Inglaterra. Solo una persona ajena a la realeza sobrevivió. Y tras ese incidente se desató toda una guerra civil por el trono que sirve de marco político para la trama. Por otro lado está el arzobispo Thomas Beckett, que fue decapitado el 27 de diciembre de 1170 dentro de la propia Catedral de Cantambury, un evento que tuvo profundas consecuencias políticas en toda Europa. Ambos hechos reales fueron recreados por Ken Follett en los pilares de la Tierra. Es más, Follett se toma una licencia histórica con este sobreviviente del naufragio y lo utiliza como uno de los personajes de la novela, como la semilla de todo. Y eso fue una idea genial. También nos cuenta de un viaje hacia Santiago de Compostela, lugar de peregrinación con muchas implicaciones mágicas y paganas, católicas también, encuentros con musulmanes, conversos, figuras mecánicas de virges que lloran. Y al final incluye al personaje de Thomas Beckett con repercusiones muy importantes para la trama. Pero yo les decía al principio que hubo un elemento que cuando supe que era el centro del libro pues me llevó a leerlo urgentemente. Son las catedrales góticas. Yo, como Follett, no soy creyente ni tampoco soy espiritual, pero también como el deliro con esos edificios majestuosos que para mí no son otra cosa que música sólida. Prodigios arquitectónicos que además son testimonios llenos de símbolos esotéricos que me fascina descubrir aunque no crean ellos. Esos símbolos son mensajes de gremios, constructores y alquimistas. Genios que además de dominar la técnica, conocían las tradiciones esotéricas y la simbología. Esos son detalles que están escondidos a simple vista, pero miren, si algún día tienen la oportunidad de viajar a cualquier país de Europa, visiten esas catedrales del llamado arte gótico. Arte gótico es una palabra que para algunos, como el escritor esotérico Fulcanelli, tiene una etimología muy bella. Arte gótico provendría de art-got. Y de ahí argot, que es el lenguaje de los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos sin que les entiendan los no iniciados. Yo me embelezo por horas, les confieso, en esas catedrales tratando de descubrir esos elementos mientras generalmente mi compañero de viaje se aburre como una ostra. ¿Por qué? Se pregunta Ken Follett en la introducción de esta edición ilustrada que tengo. ¿Por qué se construyeron estas catedrales? ¿Por qué toda una ciudad se embarca en una empresa de estas que implica tantos años, dinero, sufrimiento, mientras los mismos ciudadanos medios se alimentaban y ni siquiera los príncipes o los obispos vivían con tanto lujo como el que les prodigaban a estos edificios? ¿Había algo más que piedad o alabanza a Dios? Pues sí. Las catedrales eran sitios de adoración, pero también eran santuarios de ciencia y de arte. Eran la solidificación de la tradición y de la fe popular. Por lo demás, tal y como lo recrea muy bien Ken Follett, las catedrales eran el motor político y económico para las ciudades. Podríamos decir que eran el centro de las dinámicas sociales en la Edad Media. Allí se coronaban reyes, como hoy todavía se hace. Se hacían alianzas políticas. Se pedía el aval para las guerras. Eran sitios para celebrar las asambleas populares, refugios, espacios para discutir el precio del grano, del ganado, de los paños. Los gremios, o las corporaciones, como se llamaban, eran las encargadas de la construcción de estas catedrales y estaban dirigidos por un maestro constructor como Tom Bilder o como otros personajes de la novela, ya lo verán. Por eso yo amo las catedrales góticas, porque todo está escrito en ellas. En realidad, hay que decirlo, el libro se centra más en los secretos arquitectónicos, no en los mágicos o esotéricos que esconden las edificaciones góticas. Yo eché en falta eso. Quizás esto se debe a la mentalidad práctica de Ken Follett. Y en todo caso, lo que sí es cierto es que con este libro yo pude saborear la manera como los constructores lograban crear esa luz espectral y esa policromía de las altas vidrieras, tan propias de la mística, a la vez que podían ofrecer edificios con una estructura más propicia para la pompa o las sensaciones terrenales. Ken Follett logró también hacerme probar un poco de la experiencia de la vida cotidiana de la Edad Media, sus vicisitudes económicas, su estructura social y familiar, su alimentación, su vestimenta, la manera como impartían justicia, hacían la guerra, la vida convectual bedenictina, que también me interesa mucho. Eso es lo que yo reconozco en este libro. El autor es muy básico, eso sí, muy de blanco y negro para hacer reflexiones morales sobre sus personajes, pero sí que sabe narrar, sí que sabe entretener, mantener aferrado al lector con los innumerables giros de la trama. Esta es una novela fácil de leer, que no debe asustar por su extensión, porque créanme, no la van a sentir. Follett además continúa esta saga con dos otros libros. El primero, Una columna de fuego, y el otro que se llama Un mundo sin fin. Pero también en el año 2020 escribió una precuela a toda esta historia. Se trata de Las tinieblas y el alba. Ninguno de estos otros libros los he leído, pero el que quiera hacerlo tendrá edad media para rato. Esta edición ilustrada que tengo, que es especial por los 30 años de la primera publicación de la obra, tiene 1122 páginas. Sí, 1122 páginas. Ella misma es una catedral, tomó 13 años para ser escrita y también es visitada por millones de personas en todo el mundo. Muchas gracias por suscribirse al Ojo Nuclear. También gracias por este apoyo, por los comentarios y especialmente por sus suscripciones. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!